Hola Maniwis, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece bastante, bastante interesante. Yo ya tenía como que ganas de hacer un video de esto, pero no sabía bien cómo manejarlo. Y ahora que vi el documental de Netflix dije, me cayó como anillo al dedo ese documental porque me agregó un poquito más de ideas, más de contexto sobre lo que yo quería decirles en este video. Y pues hoy vamos a platicar sobre las redes sociales. Sí, algo que todos hemos estado muy pegados en los últimos meses. Ahora con todo esto que pasó de la pandemia, el COVID, la cuarentena, todos estuvimos como que muchísimo tiempo en internet. Y yo creo que también eso llevó a que sacaran este documental. Primero vamos a platicar sobre el documental. De hecho yo les puse en mis historias, hablando de redes sociales, ¿verdad? Les puse en mis historias de Instagram que si ya lo habían visto, algunas personas pensaron que era una película en el cine y me pusieron, no, no he ido al cine. Y les dije, no, de hecho es un documental en Netflix para que vayas y lo cheques si te interesa y bla, bla, bla. Entonces, pues me lo chité todo. Mientras estaba trabajando en un proyecto, me lo chité todo en el mismo ratito porque me ganchó. Me atrapó con todas las cosas que estaba diciendo. Que si bien no eran cosas que yo desconocía, muchas de esas cosas yo ya las sabía de antemano, pero no está de más, no está de más que te lo recuerden. Este documental se llama El dilema de las redes sociales. Está como que narrado de una manera muy peculiar porque te lo ponen como que en la manera como ellos nos ven a nosotros como usuarios. Y está narrado también por personas que trabajaron tanto en YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram o Google. Personas que trabajaron anteriormente ahí y tienen como que sus secretos y saben cómo se mueven estas aplicaciones y te explican de manera más abierta cómo es que se maneja. Hay muchas cosas de este documental que quiero rescatar y quiero remarcar el día de hoy porque hay muchas frases muy icónicas que dijeron que se metieron en la cabeza yo y se las quiero decir ahorita. Primero que nada vamos viendo en el documental cómo estas personas van narrando sus labores en estas aplicaciones, en estas redes sociales que era lo que ellos hacían y te van explicando poco a poco cómo es que las aplicaciones están hechas para mantenernos muchísimo tiempo ganchados a la app y no nos salgamos porque, como ellos dicen en el documental, muchas veces pensamos que las aplicaciones son gratuitas de que, ah, mira, no pago ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni por Twitter, no pago por nada, cuando realmente el producto pues somos nosotros, en el producto que ellos venden somos nosotros, desde donde sacan ellos el dinero. Por un decir, yo estoy segura que a todos les ha pasado alguna vez esto. Estás viendo alguna cosa de zapatos en Facebook, digamos un video, y en el documental te lo ponen como que el tiempo que estás viendo el video ellos lo están contando de que le haces scroll, por ejemplo, le das, le deslizas, estás viendo un video y está uno, dos, tres, contando cuántos segundos te quedas viendo tú ese video. Imaginemos que estamos viendo un video de zapatos, ¿no? Un video de zapatos, los zapatos más populares del año o algo así. Entonces ellos dicen, ah, o sea, la empresa de este lado, porque te lo ponen como que si ellos nos estuvieran viendo en una pantalla, así es como más dramático. Están como que, ah, a Juanito le gusta ver videos de zapatos, entonces recomiéndale a la empresa de zapatos esta que nos está pagando. Después te sale un anuncio de zapatos en el mismo video o bien después como publicidad, que eso es realmente donde ellos generan su dinero. Y probablemente como te gustan los zapatos, como te gancha ese tema, vas a entrar a la página de zapatos, a la tienda, a la publicidad, lo que les genera tráfico y quien quita al final compres un par de zapatos. Ese es como que el negocio que ellos tienen. Entonces lo que ellos pretenden, según el documental, es que nos quedemos enganchadísimos. Una cosa tras otra te lleva a otra y luego a otra y te quedas, te quedas, te quedas. Ahí decía también que cuando tú estás deslizando en la pantalla de, en Instagram, creo que se le llama como que los destacados, algo así. Entonces cuando tú le haces hacia abajo para que se vuelva a actualizar, es como una de las maquinitas de los casinos que les estira a ver qué te sale. Bueno, aquí en Instagram es más o menos lo mismo. Le haces así para actualizar y te saca otra cosa de lo que ya viste anteriormente para que te ganches y te quedes más tiempo en la aplicación. Le vuelves a deslizar y te salen más cosas relacionadas con lo que tú has estado buscando, de según tus gustos, según tu historial y te quedas atrapado y de ahí te manda otra foto y luego te manda un reel y luego te manda un video. El chiste es que te quedes muchísimo tiempo en la aplicación. Está bien curioso como ponen una parte en la que está, en el documental así lo manejan, como que están ellos en una pantalla viéndote a ti. Te ponen como si fueras tú, el usuario, un avatar y ellos están viendo todos tus movimientos. Que quién sabe si sea así, la verdad. Entonces está esta persona, este personaje que sale ahí, que es un muchacho, está en su clase con el teléfono guardado y de repente recibe una notificación. Y la notificación, como que alguien le comentó en una foto, entonces él se mete y está en la que ya se conectó, ya se conectó, cuéntale los segundos, a ver cuánto tiempo lo trae esta publicación. Entonces él se queda viendo y dice la persona de Facebook, ¿no? Vamos a agancharlo más, póngale los puntos suspensivos de que está escribiendo su amiga para que no se vaya y se quede esperando a ver qué le ponen. Y yo, ay, sí es cierto, nunca me he dado cuenta sobre los puntos suspensivos. Nunca había entrado en razón que para eso son. Si tú ves que una persona está escribiendo en una publicación con puntitos, escribiendo, no te sales, te quedas más tiempo para ver, para esperar qué es lo que va a escribir. Entonces eso es lo que según ellos están programando. Otra cosa que también mencionan es que, pues sí, la gente está gastando muchísimo de sus horas, muchísimo de su tiempo en estas aplicaciones, estando viendo lo que hacen los demás. Y puedes estar en Facebook, en Instagram, 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, scrolleando, 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 porque todo el tiempo te va a estar bombardeando con un buen de cosas para que te quedes. Y en ningún momento te va a llegar una notificación de la aplicación que te diga, hey, ya tienes aquí media hora. ¿Por qué no te pones a leer un libro mejor? ¿Por qué mejor no sales a correr un rato? Nunca te lo van a decir porque lo que ellos quieren es que te quedes en la aplicación, te quedes más tiempo ahí para así ellos generar más tráfico en sus aplicaciones, viendo tus gustos y recomendándote cosas. Vamos a hacer una pausa comercial para que pase el panadero con el pan. Unos momentos después. Ya se fue, continuemos. Les quiero leer unas frases que dijeron en el documental. Yo les quiero preguntar a ustedes, sinceramente, escríbanmelo aquí en los comentarios porque los voy a leer. ¿Cuánto tiempo estás en redes sociales? Olvídate de música, de, no sé, de libros, de aplicaciones y otras cosas. No, de redes sociales. Facebook, Instagram, Whatsapp, Pinterest, TikTok. También ahorita que mucha gente está en TikTok. ¿Cuántas horas al día te la pasas en estas aplicaciones? No les voy a mentir, les voy a decir. Yo, en mi caso, yo sí sé, casi todos los celulares traen un contador. En el caso del mío, que es un iPhone, sí trae el contador. Y les voy a decir más o menos cuánto tiempo me decía que estaba entre esas aplicaciones que les dije Instagram, Facebook, TikTok, Whatsapp. Me la he pasado hasta ocho horas en estas aplicaciones. Al día, no a la semana. Al día, ocho horas. Imagínense todo lo que pude yo haber hecho. Esas ocho horas. Por ejemplo, grabar videos. Esas ocho horas. En vez de estar scrollando y scrollando y scrollando. Porque no son seguidas, claro. Son en pausas. Pero ocho horas al día se me hace demasiado tiempo que pude haber aprovechado en otras cosas. Entonces, chéquenlo. ¿Cuánto tiempo gastas tú en redes sociales nada más al día? Entonces, el hecho también de estar tanto tiempo ahí, pues no es saludable para nuestra salud mental, emocional. Algunas frases que ellos mencionan. Nos gusta estar ahí porque valoramos nuestra vida en base a la perfección, a la aprobación, a la recompensa en corto plazo. Likes, reacciones. Me encanta, etc. Por cierto, eso de los me encanta, me enoja, me enriza, me... Todas esas reacciones que hay. De repente, ya ven que en Facebook de repente te salen videos de gente peleando o maltrato animal. O alguna muerte de alguna persona, etc. Esos videos. Entonces, al momento de que tú le des me enoja, me entristece. Cualquier reacción no tiene que ser precisamente me gusta o me encanta o like. Cualquier reacción que tú le das, ellos te van a seguir recomendando este tipo de videos. No importa que le pongas me enoja. Lo que importa es que tú reacciones a esa publicación. Entonces, si tú reaccionas a un video que no te gusta, aún así le pones una reacción. Para ellos cuenta como reacción, literalmente. Como reacción. Entonces, ellos te van a seguir recomendando, recomendando ese tipo de videos. Entonces, lo mejor, si no quieres que te recomiende acerca de un tema, es no reaccionar. Ni comentar, ni ponerle nada de las reacciones, caritas que vienen ahí, emojis. Nada así pasa desapercibido en tu historial. Otra frase que dicen es, no estamos listos para recibir aprobación cada cinco minutos. Esto es por el... Bueno, hay muchos temas que quiero también adentrarme, pero digamos por el bullying en internet. Entonces, ahorita que están las historias, los TikToks, que mucha gente sube hasta 20 diarios. Mucha gente que se la pasa mucho tiempo ahí. Entonces, eso, el que no te aprueben todo lo que haces, hace que te sientas mal emocionalmente. Bueno, eso es en cuanto al documental. Como les digo, vayan a verlo. Dense un ratito para verlo. Está muy interesante. Realmente muchas personas vi que lo tomaron de otras maneras. De que, ay, es que esto es para dramáticos. Esto es para gente que se paniquea. Esto no es nada nuevo. Y bueno, ya será perspectiva personal como lo tomas. Ahora les voy a hablar desde mi perspectiva, de Yamilet mía. Cómo es que yo lo he tomado. Cómo es las acciones que yo he hecho, etc. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta. Si me siguen en Instagram o en Facebook. Regresando a las redes sociales, ¿verdad? Si me siguen por ahí, se dieron cuenta que estuve una semana ausente. Yo creo que hace dos semanas no subí nada, ni fotos, ni stories, ni nada. Por una semana, exactamente. Creo que sí fue de martes a martes que no subí nada. Realmente me estaba afectando mucho estar tanto tiempo. Como les acabo de mencionar, me la pasaba muchísimas horas ahí. Entonces, me estaba afectando mucho en el aspecto de que empiezas. Bueno, ahorita que estamos en pandemia, cuarentena o como le quieran llamar. Yo ya me muero por salirme, amigos. Me muero por ir al gimnasio. Me muero por ir a algún lugar lejos. Ustedes saben que me encanta pasar por aquí en la ciudad o ir de viaje o así. Entonces, además de que mi auto está en malas condiciones y no nos podemos mover. Porque en redes sociales todos ponemos lo que queremos que vean los demás. Nunca voy a poner a alguien, me peleé con mi novio y me choca y me siento bien triste el día de hoy. Y por eso les dije a ustedes, no me sentía bien emocionalmente. Tuve mi semana gris, por eso mejor me salí. Desactivé mi cuenta, no nada más me salí de no entrar, sino que la deshabilité. Si ustedes me buscaban, no me encontraban. No podía yo abrirla de ningún buscador ni nada. Mi cuenta estaba inexistente. Y creo que me sirvió. Si entraba a la de Nera Cartazanías porque es mi trabajo y ahí pongo como que todas mis fotitos de lo que voy haciendo. Perdón, mi grañera se me esponja mucho mi cabello. Se me esponja mucho, no, disculpa. A ese sí le estaba entrando, pero solamente entraba a subir un story de mi trabajo o a publicar algunos de mis trabajos y me volví a salir. Por salud mental, por salud emocional, estaba gastando demasiadas horas en redes sociales. Me sirvió porque me puse a hacer otras cosas en casa. Me puse a trabajar más, me puse a idear más, a crear más. Sí, me sirvió bastante. Tengo pensado también yo personalmente dejar un día sin redes sociales a la semana. Al menos, bueno, yo que me dedico, entre comillas, porque cuando siento que conoces me dedico es porque de eso vives. Y en mi caso no vivo de esto. Pero parte de mi estilo de vida es en redes sociales. Aquí Facebook, YouTube, Instagram. A pesar de eso, por mi salud emocional, mi salud mental, quiero estar un día a la semana al menos sin entrar a redes sociales, sin subir nada, sin ver nada. Ahora, después de que este documental salió, muchísima gente empezó a eliminar de plano sus cuentas. Las eliminaron, o sea, ya no vuelves a entrar, las borras. Yo no sé si lo haría yo, a veces sí me han dado ganas de borrarlas. Les voy a ser bien sincera y me voy a abrir aquí un poquito con ustedes. Desde que yo cambié mi contenido, he perdido muchos, muchos seguidores. Lo cual de repente sí me da bajón porque si ahí a la gente no le gusta lo que estoy subiendo y a la gente no quiere seguir lo que yo hago, mi estilo de vida. Porque ya mi rock no nada más era un tema, sino era yo, o sea, es mi persona, yo. Entonces, al momento de que la gente se iba, yo decía, ya no quieren ser parte de mi vida. Ya no quieren que yo sea parte de su vida tampoco. Entonces, sí me dio bajón. Estaba checando mis estadísticas todo el tiempo a ver cuánta gente se iba, cuánta gente se iba. Y todos los días se iba gente. Entonces, me empecé a sentir muy mal, muy deprimida. Al final de cuentas, los seguidores son solo un número, pero al parecer hoy en día, eso es lo que vale. No, hay por ahí una persona que me gusta mucho escuchar que dice, los seguidores es la nueva moneda hoy día. Valen tanto como el dinero. ¿Ustedes qué opinan de eso? Díganme en nuestros comentarios. Ahora les voy a decir, hablando de redes sociales, cuál va a ser mi detox o mi desintoxicante de redes sociales. Tengo aquí unas cosas que les escribí, que son cosas que yo voy a empezar a hacer también, porque nadie somos perfectos, nadie lo somos. Yo no sé si sea la mejor idea de plano cerrar tu red social. Sin embargo, sí les voy a leer un poquito sobre algunas cosas que causan las redes sociales en las personas. Entre las cosas que las redes sociales le causan a la gente, que fueron algunas de las cosas que yo estuve sintiendo, por lo cual cerré mi cuenta por una semana, es ansiedad y depresión. Sí, esto era lo que yo precisamente estaba sintiendo. Te da ansiedad de no poder hacer muchas cosas que quieres hacer, que ves que los demás ya hacen y tú no puedes, y que sí quieres pero no puedes hacerlas por X o Y razón. Te da depresión también al mismo tiempo. Otra cosa que genera también esto de las redes sociales es el ciberacoso, el cyberbullying. A mí no me ha pasado, fíjense. Aunque antes, cuando estaba un poco más activa que en YouTube, sí me llegaron algunos comentarios que se metían mucho en mi vida personal, en mis decisiones personales, en mi pareja, en mi familia, que yo decía, ¿qué? Pero fue muy poquito realmente, por lo mismo de que mi comunidad es muy chiquita, pero ya imagino comunidades muy grandes, todo el hate, el cyberbullying que les ha de llegar. Si no eres una persona fuerte, sí te puede pegar mucho. Otra cosa que también hacen las redes sociales es causarnos expectativas no realistas. Vemos que toda la gente tiene vidas perfectas en internet, tiene carrazos, casas, muchos viajes, pero no vemos todo lo que hay detrás, todos los momentos grises, porque eso no lo ponen. Y siento que eso muchas veces hace que no se sienta que es también una persona como nosotros. Hoy nos empezamos a comparar, que también es otro punto que les quería platicar, la comparación. Y eso se lo dije también a una de mis mejores amigas que quiero mucho. No voy a decir su nombre, pero la quiero mucho. Y ella se comparaba mucho con estas modelos que salen en Instagram, perfectas, con piel perfecta, cuerpo perfecto, pose perfecta, ropa, piel, cabello, todo. Y decía, güey, me da presión porque mira la panza que tiene, mira las piernas que tiene, mira el cabello, yo no lo tengo así. Y le dije, güey, basta, basta, deja de sentirte así. Realmente esa gente no tiene la culpa de que nosotros nos sintamos así. El sentimiento que tenemos ya es como nuestro. Entonces le dije, güey, si quieres dejarte sentir eso, deja de seguir a esa gente. Si te está haciendo sentir mal, te quita tu paz mental, tu paz emocional, deja de seguirlos. Y yo he dejado de seguir a muchísima gente en redes que no me aporta nada. No me aporta absolutamente nada. No tiene nada de malo dejarlo de seguir. Porque luego cuando no dejas de seguir a esta gente que no te aporta nada, que no te cae, que no te gusta lo que hace, es cuando empieza el cyberbullying o el hate. Entonces, ¿para qué llegar tanto? Mejor dejamos de seguir a esa gente. Y yo les digo a ustedes también, si ustedes creen que yo tampoco les aporto nada, adelante, a pesar de que les dije yo de repente me siento mal porque veo mis números más abajo, esa ya no es mi responsabilidad. Ya está fuera de mi alcance. Si ustedes ya no se senten a gusto con una cuenta, si entre esas va la mía, tomen el camino que necesiten tomar para sentirse bien consigo mismos y su paz. Otra cosa también que causa las redes sociales es adicción. Es muy adictiva porque ellos hacen que sea adictiva. Te ponen todo lo que tú quieres ver, todo lo que tú quieres escuchar, lo que quieres ver, lo que estás buscando, todo te lo ponen. Entonces te quedas ahí una y otra hora y otra hora y otra hora. Y estaba leyendo que las redes sociales son igual de adictivas que el alcohol y el cigarro. Imagínense ese nivel de adicción, como el alcohol y como el cigarro. Y por último, como les decía abajo, te estima la comparación. Ese es el pan de cada día en redes sociales. No se comparen, no se comparen. Ninguna vida es perfecta. La gente pone en redes sociales lo que ellos quieren que tú veas. Tú no vas a ver sus momentos grises. Todos somos humanos. Todos tenemos errores. Todos la cajeteamos en algún momento de nuestra vida. Como les decía, todos nos pedorramos. Y esto del COVID tal vez no vino a demostrar un poquito que todos somos humanos. Muchísima gente muy famosa se estaba enfermando, al igual que muchas personas que estaban más a tu alcance, Entonces, todos somos iguales. No hay que compararnos. Está muy difícil decirlo, nada más así de adentro para afuera. No te compares. Ya por último, Maniwi les quiero dar algunos tips que yo escribí aquí, que yo estoy haciendo y otros que voy a empezar a hacer para suplirlos por las horas que pasaba en el celular. Primero les quiero dar unos tips para este, en cuanto a sus aparatos teléfonos. Ahorita les platico lo de nosotros como personas, pero primero los voy a decir con el aparato. El primer tip que les doy es que dejen de seguir a cuentas, que los hacen sentir mal, que los hacen sentir enojados, los tristes que te comparas, te deprimen. Deja de seguir esas cuentas, no las necesitas en tu vida. Créeme que no. Deja de seguirlas, no pasa nada si las dejas de seguir. No pasa nada. En tu teléfono, haz limpia en tu teléfono, borra aplicaciones que nunca utilices, borra fotos que tienes repetidas. Seguramente tenemos un selfie que tenemos más de 20 veces. Borra todo eso. ¿Para qué quieres tantas fotos basura? Bueno, así lo llamo yo fotos basura, porque no las utilizas. Quédate con las que realmente te gusten, que puedas utilizar. ¿Te has dado cuenta en cuántos grupos de Facebook estás? Bueno, haz un reencuentro de todos esos grupos que estás, en cuáles estás activa, en cuáles no, cuáles son útiles para ti, cuáles no. Y todos los que tengas en la lista de no, salte de esos grupos. Salte de ahí. No necesitas estar en esos grupos. Ni siquiera los usas, ni siquiera actualizas, ni siquiera ves lo que ponen ahí. Salte de esos grupos. Quita tus suscripciones de tiendas, o de páginas, o de aplicaciones. Yo estaba suscrita a un montón de aplicaciones, de tiendas. Ya me les suscribí de todas, porque cada rato me están llegando correos, y correos, y correos, y correos. No les mento, yo creo que tengo más de 3 mil correos sin abrir, donde es pura publicidad, puros anuncios. Dije, no basta, basta demasiado. Tengo que ser limpia de mi correo electrónico también. También háganlo ustedes, se los recomiendo. Vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a hacer... Y trata de abrir a las redes sociales, 30... Me estoy escribiendo porque los zancudos me están comiendo. Trata de estar en redes sociales al menos... Y qué difícil es. Al menos 30 minutos al día. Voy a cambiar esas 8 horas por 30 minutos. O si no te puedes ir de poco a poco, bajarlo a 7 horas, y luego 6, y luego 5, y luego... Ay, no puedo creer que he gastado tanto tiempo. No puedo, no me cae en la cabeza. Yo ya empecé, este lunes pasado, empecé a hacerlo. ¿Qué es lo que hago? Yo pongo una alarma, como un cronómetro, de 5 o de 10 minutos. Por ejemplo, digo que este es mi momento de ocio, este es mi momento de redes sociales, me voy a meter 5 minutos. Pongo mi alarma, y ahora sí, empiezo como que a ver, subiendo historias, o viendo las historias de alguien más. Entonces, suena mi alarma, la desactivo, y me salgo de redes sociales, y me pongo a hacer algo de provecho aquí en mi casa, o a ver una película, o algo. Yo te recomiendo que lo hagas también. Como les digo, lo tengo de 5 o de 10 minutos, cualquiera de las dos. Ya depende de ti, pero creo que es una muy buena solución al tiempo excesivo de redes sociales al día. Bien, ahora sí van aquí mis tips de algunas actividades que puedes hacer para no estar tanto tiempo en redes sociales. Mi primer tip es, sal a caminar. Si no es una bicicleta, salte a bicicleta. ¿Quieres ir a hacer ejercicio? ¿Va a hacer ejercicio? Sal a correr. Sal a hacer alguna actividad que te mueva el cuerpo y no estés todo el tiempo sentado. Tuvimos otra pausa comercial porque pasa un señor con dos perros y todos aquí se alborotan. Todos los que están encerrados, pobrecitos llenos de estrés, donde nunca salen a correr, ven a uno afuera y se ponen todos locos. Bien, ese era mi primer tip, salir a caminar, a estirar la pierna, a estirar el brazo, a moverte y no estar tanto tiempo porque ahora que mucha gente hace home office, está todo el tiempo sentada o acostada en la computadora. Hay que mover el cuerpo, amigos. Muévanlo, muévanlo, muévanlo. Otro tip es, lee un libro. Y saben este, aquí tengo algo que decir al respecto. Mucha gente siempre dice es que no me gusta leer, es bien aburrido leer. No es cierto. Te voy a decir por qué. ¿Tú crees que es aburrido leer? Porque no has encontrado qué leer. Eso me pasaba. Hace muchos años, hace muchos, les digo que no estaba en la adolescencia. Hasta que dije, ok, ¿qué me gusta a mí? Pues me gusta esto y esto y esto y esto. Me gusta mucho el misterio, el terror. Entonces me compré un montón de libros de estos temas y miren, así me los acabé. No me duraba ni un día un libro. Me encantan los libros de misterio, de terror, de casos, de cosas, de ovnis y todo eso. Entonces ese tipo de libros me los compraba y me ponía a leerlos y es muy fructífero realmente encontrar algo que digas, esto me gusta. Entonces ponte, enfócate en qué me gusta, qué es lo que me gusta, qué me interesa. Búscate un libro de eso y vas a ver qué vas a encontrar. El tip número cuatro es, ¿qué tal si hacemos algo de limpieza en la casa? Lavar platos, organizar la ropa, los zapatos, limpiar por aquí, limpiar por acá, limpiar las plantas, las hojitas de las plantas porque se ensucian a cada rato y hay que estarlas limpiando. Entonces también es una muy buena actividad. Ayúdala a tu mamá a limpiar algo. El siguiente tip es, haz la lista de las cosas que tengas que hacer al siguiente día. A mí me ha funcionado de que, ok, primero tengo que hacer esto y luego sigue esto. Ponte unos horarios en tu calendario, qué quieres hacer y luego después de ahí qué sigue, cuánto te vas a tardar porque nada como estar organizado manibus, nada como tener el día ya como que bien establecido. Eso además también es tiempo fuera de redes. Olvídate del WhatsApp y del inbox un ratito. Márcale a un amigo. Ahorita quizá no vayas a verlos. No sé cómo lo manejen ustedes. Yo respeto mucho eso de salir o no salir. Yo creo que es ya decisión de cada quien, sobre todo aquí como que ya eran un poquito de libertad. Entonces, si quieres ir a hablar a un amigo o márcale por teléfono, pero deja de chatear muchas veces y créanme, me ha pasado, se hacen problemas donde no debería de estar, la verdad. Y a veces no escuchamos los tonos de las personas porque es todo escrito. De hecho, mucha gente como que escribe en letras mayúsculas como si estuviera gritando, ¿no? Cocina algo rico de ti para ti o cocina a tu pareja o cocina a tu amigo o con quien vivas a tus hijos. Cocina algo rico. Apunta las instrucciones de una receta y hazlas de que voy a hacer un pie de queso y es esto, más esto, más esto, más esto y prepáralo. Es más, si tienes hijos o familia que viva contigo, prepárenlo juntos. Tiempo de calidad es tiempo de calidad. Ponte a dibujar, a pintar tu cuarto, a hacer algunos dibujos. A mí me encantaría poder pintar aquí. ¿No saben cómo me encantaría pintar la pared así como de un color blanco o verde y pintarle unas hojas que sería como una jungla? De por sí, ya se ve como jungla aquí en mi casa. Me encantaría que se viera como que más verde, pero pues la casa no es mía. Pero si tuviera esa oportunidad, lo haría. Así que pinten su cuarto o pinten un cuadro que ustedes mismos digan este cuadro que está aquí yo lo hice. Imagínense eso, qué bonito. Tener una decoración hecha por ti, está genial. Escucho un podcast. Ahora hay muchos podcasts en Spotify que se me terminó mi suscripción, por cierto. Escucho un podcast. Yo escucho el podcast de Roberto Martínez y de Jacobo Wong. De hecho, ellos en el último podcast hablaron de este documental ahí es donde me llamó la atención verlo. Me gustan mucho algunos tips, algunos tips de los que ellos dan. Muchas cosas a veces no estoy de acuerdo, pero también está padre escuchar a gente con la que no estás de acuerdo para escuchar otro tipo de perspectiva sin tirar hate ni nada, solamente respetar qué opina diferente. Entonces, ese podcast me gusta. Estaba también escuchando unos de historias de terror. Vuelvo a lo mismo, me encanta todo eso de misterio y cosas así. Acuéstate un ratito, ahora que vienen días lluviosos en el porcho o en algún lugar que esté fresco, ponte tus audífonos y déjate llevar por el podcast. Métete un curso, aprende algo nuevo. Como yo estoy en varios cursos, estoy en el curso de francés, en el curso de lengua de señas, estuve en cursos de mandalas y todo lo que me dedico ahora. Tomé muchos cursos de eso también. Aprende algo nuevo, algo que te guste. Esa es la clave. Algo que te guste, apréndelo. Y por último, otro tip que les puedo dar en cuanto al celular es desactivar las notificaciones. Eso lo voy a hacer yo ahorita terminando este video. Terminando de hacer este video, voy a desactivar todas mis notificaciones porque llegan las notificaciones y de volar. ¿Quieres ver? A ver, a ver qué me pusieron, qué escribieron, qué publicaron. Desactivalas, desactivalas, desactivalas para que así tú seas el que decide cuándo entra. De que, ok, estos son mis cinco minutos de redes sociales. Voy a entrar, tengo notificaciones que no he visto. Ok, déjame las veo, las veo, las veo. Ok, se me terminó el tiempo, me salgo. Y no vuelves a ver nada hasta que vuelves a entrar el tiempo que tú decidas. Entonces, cuando te llega una notificación o un mensajito, quieres verlo de volar, ahí te quedas. Ahí te fuiste de una cosa a otra, de otra y otra y te quedaste ahí a dos horas. Entonces, pon tus tiempos, yo te recomiendo, bueno, es lo que yo voy a hacer, poner nuestros tiempos seleccionados para esta actividad y ahí ver las notificaciones. Y bueno, manigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho esta conversación que tuvimos hoy, muy diferente. Ya tenía ganas de platicarles sobre este tema porque me llama mucha atención el documental y luego yo unos días antes me había salido de redes por lo mismo entonces dije tengo que hacer algo respecto, vamos a hacer un video. Entonces, bueno, espero les haya gustado mucho. Díganme sus comentarios aquí abajito. Les mando un beso y un abrazo hasta donde quiera que me estén viendo. Después de este video salgan a correr, lean un libro, escuchen un podcast, cocinen algo rico, díganme aquí abajo qué van a hacer después de este video. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.